¿Qué tal amigos? Este es un nuevo video para su canal Satanic Lamp Si, ya se que he estado desapareciendo un tiempo Y pues son cuestiones personales Tuve que estar Este, fuera un rato Ya posteriormente les estaré diciendo Y pues Este video es básicamente para que Pues es la ultima vez Que traigo pelo largo De hoy cae Este Pues yo se que No es normal Que lo diga Pero pues bueno Vamos a ver que tal nos va Este Pues vamos a ver Que tal sale Y pues vamos a hacer Un nuevo cambio de look y a ver Que show Espero les guste el video, se suscriban a mi canal Vamos a estar Viendo Animalia Voy a subir unos videos que hice Con mi amigo de Ay se me fue el nombre del canal Perdón De un acuarista como tu Fue la ultima vez que grabé Y lo voy a subir en estos días Entonces este No se lo pierdan amigos Espero les guste Y pues vamos a ver Con el cambio de look No Y bueno amigos Espero les guste el video Se suscriban al canal O compartan Y no lo olviden amigos Vamos a metadear este día hol varit Outro Igual Breakdown Microsoft A 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 Gracias por ver el video.